Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Krow, bienvenidos de nuevo a Day are Billions, la campaña. Y hoy, bueno, lo primero tengo que... un segundo que ajuste el sonido, vale. Tenemos noticias del resto de... digamos, esto trata un poquito la historia, ¿no? Son noticias de distintos lugares donde la humanidad se está expandiendo, a veces también del propio centro de la humanidad, ¿vale? De ese cráter. Dice, vida en la ciudad, problemas en el paraíso, varias de las más importantes megaciudades han sobrepasado el umbral de los 90 millones de habitantes. Lo que ha alarmado a los más distinguidos científicos y académicos de todo el mundo. Valentina Falco, una respetada experta en urbanismo, afirma que la viabilidad del modelo requiere de atención urgente. Si no se controla la vida en las megaciudades, se dirige hacia la destrucción. No en cuestión de años, sino de meses. Tras sus últimas ponencias, expertos de varios campos han validado su punto de vista. De hecho, muchos creen que esta forma de vida insostenible en las ciudades ha tenido como consecuencia la aparición de grandes terrenos y ermos. Las áreas rurales están en un barbecho forzado al haberse vuelto áridas y sin nutrientes que puedan mantener cualquier cultivo o vida salvaje. En su opinión, la vida en la tierra pronto será inviable. El gobierno, por el contrario, denuncia que son activistas alarmistas cuya opinión carece profundamente y que la situación está bajo control. No se han emitido comunicados oficiales acerca del informe sobre el aumento de malestar y los numerosos disturbios ocurridos en barrios marginales que se distribuyen a la escasez de productos básicos. Básicamente lo que está sucediendo, gente, es que no es que haya sido una campaña del tío de decir vamos a movernos de Ciudad Imperial y a conquistar el mundo, sino más bien que aquí se están quedando sin recursos explotables. No pueden poner los campos porque los campos necesitan el barbecho, que es básicamente que cada año plantado necesita un año de recuperación para que el suelo vuelva a ser fértil y vuelva a poderse plantar en él, ¿no? Entonces por eso precisamente nos mandan que nos expandamos porque lo necesitan. No es cuestión de orgullo, es cuestión de necesidad porque si no pronto Ciudad Imperial va a estar... O sea, no va a tener recursos para que puedan vivir más de 90 millones de personas. Vale, por un lado eso. Por otro lado tenemos puntos aquí, uno en Caliope que seguramente... Alcance de Caliope, uno. Rango de visión, uno. Buah, esto me va a venir muy bien, ¿eh? Esto me va a venir muy bien. Se lo voy a poner aquí. Y por otro lado tengo 400 puntos en el árbol tecnológico y para la misión a la que vamos necesitamos los talleres expertos, que esto nos dan un nuevo tipo de edificio que cuesta 500 de oro y 40 de madera que nos permite a su vez crear nuevas estructuras. Vale, o sea, esto a la vez también te permite mejorar las cabañas de nivel 1 a nivel 2. Las cabañas son las... las casas donde están los... los... bueno, la gente que te trae el tren, ¿vale? ¿Por qué es importante mejorar las casas? Porque a veces no tienes suficiente lugar de expansión y la única forma que tienes de aumentar el incoming de oro es mejorando la casa, upgradeándola, ¿vale? De esas cabañas a casas de madera y luego a casas de piedra. Esto es importante para luego a su vez conseguir el cultivo de cereal. Sin el cual no podríamos hacer esta mesa. El cultivo de cereal dice produce comida cosechando cereales en los capos de hierba de sus alrededores. Entonces, ahora cada vez que encontremos en el mapa como zonas de hierba, ahí podremos colocar las... las granjas y de esta manera poder extraer mucha más comida y tener una economía más regular, conseguir poner más casas, etc. Y para el Prado del Cazador es totalmente necesario, ¿vale? O sea, ya os lo digo, voy a guardar partida. No, guardar backup, no. Bueno, sí, vale, a la guardar backup. Que es como llamo yo al backup por si acaso en algún vídeo ocurre algo que a veces se cortan o lo que sea y pueda retomar la misión. Vale, el Prado del Cazador. Nos dan 140 de puntos de imperio y 120 de puntos de tecnología. Estas tierras de frondosos pastos constituyen un lugar ideal para establecer una colonia que pueda alimentar a cientos de colonos. Aunque el Prado se encuentra en una región alejada de los grandes enjambres de infectados, no te confíes. Pequeños grupos de infectados que merodean cerca pueden acercarse a la colonia desde cualquier dirección. Construye una gran colonia digna del emperador. En este caso el mapa, vale, dice característica especial del mapa tierra fértil. Es decir, las granjas aquí lo vamos a petar con ella. Tenemos que tener una colonia de 600. Vale, tiempo para completar la misión 60 días. El centro de mando no puede ser destruido ni infectado. Uh, me ponen tiempo. En 60 días tenemos que hacerlo. Yo creo que podremos, ¿no? A ver, en principio, si aprovechamos las granjas, esta misión debería ser relativamente fácil. Precisamente por eso he escogido las granjas como tecnología. Porque fijaos donde puedo estar. Y hay madera, hay piedra por aquí, quiero decir. Vale, voy a mirar primero hacia la derecha. Y vamos a empezar construyendo casitas por aquí, ¿ok? Que en este caso... En este caso vamos a hacerlas así. Vamos a explorar un poquito, ¿vale? Mientras tanto, tenemos, digamos, esta zona de aquí. Vamos a ver hacia dónde hay enemigos aquí. Supone que en el prado del cazador no hay muchos enemigos, pero tienes que expandirte con cabeza, ¿vale? Esa es la clave. De hecho, voy a quedarme aquí más o menos para ver si viene algo. Aquí voy a dejar otra. Uy, pensé que pasaba algo en el ordenador, digo, se pilla. Vale, necesitamos comida, así que es importante ya empezar con las tiendas de campaña. Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no? Nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a tener una cantidad de comida que vais a flipar. Bueno, en principio no hace falta ni que coloque por ahí mucho, ¿vale? Porque enseguida... Oh, y también necesito aserraderos en cuanto pueda. Vale, vamos a ver hacia dónde hay enemigos, que es lo que me interesa ahora mismo. No hay muchos en principio. Tú estás cubriendo aquí, ¿vale? Tú vas a estar cubriendo a este lado. Tú vas a estar cubriendo... Más o menos desde aquí hasta aquí. Tú vas a estar cubriendo desde aquí hasta aquí. Y tú vas a estar cubriendo desde aquí hasta aquí. Si os fijáis, tenemos un perímetro ahora mismo defensivo, donde podemos un poquito ir moviéndonos, ¿vale? Y vamos a crear tiendas de campaña. ¿Qué me hace falta? Comida. Oh, vale, es que se está construyendo esto. Ok. Energía tenemos, en cuanto podamos... Mira, aserradero. ¡Buah! Nos vamos a sacar una de pasta. Aquí vais a flipar, ¿eh? Es que 16 de una, tío. Podría incluso hacer 11 y... Y nada más, ¿no? Sí, sí, podría hacer varias. O sea, podría colocar una aquí. En lugar de colocar una muy grande, 16. Bueno, podría colocar incluso una de 11. Y una de 9. ¿Verdad? Llega hasta aquí. La de 9 llega hasta aquí. Es decir, 11 y 9 son 20. Y de otra manera, 16... Y 7, me parece. 16 y 7, ¿verdad? O incluso tocaría parte de los otros. O sea, que igual no podría. 16 y 7. Bueno, sí, sí podría. Mejor que 11 y 9 es, desde luego. Son 21 y 11 y 9 son 20. Así que nada. Sacamos 16 de una. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a subir un poco el volumen. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos mucha comida. Así que importante ir construyendo casas. Ya sabéis cómo va esto, ¿eh? Cada vez que podamos... Expansión económica y pa'lante. Controlando bien lo que haya por ahí, ¿vale? Los enemigos que haya por ahí. Que en principio no debería haber muchos. Pero es importante ver todo. Vamos a dejar aquí unos cuantos peleando. No, no le hacen demasiado a las unidades, ¿eh? Vale. Pues de momento vamos bien. No me interesa ahora mismo estar haciendo otra cosa que no sea simplemente patrullar. Por el simple hecho de que necesito expandirme. Que venga el tren y todo eso, ¿vale? Pero en breves vamos a empezar a expandirnos. Oh, aquí vamos de nuevo. Al principio con esto debería de cubrir bastante terreno. Debería de cubrirlo todo. Si se acerca alguno por aquí lo debería de ver eventualmente. Y lo mismo por aquí y lo mismo por allá. Vale, o sea que no debería de tener mucho problema en la ciudad. En breves vamos a necesitar comida. Pero mientras tanto sigamos con las tiendas. Tengo 60 días para conseguir una población bastante grande. Pero en cuanto desarrolle... Es que en cuanto conquiste un poquito el mapa vais a flipar, ¿eh? Porque esto es todo full verde y puedo permitirme toda esa cantidad de comida que voy a necesitar para hacer casas. Vale, no, de momento simplemente... Comida, eso sí. De verdad que no puedo poner más comida por aquí. Pues nada, colocaremos una de estas y expandiremos y empezaremos a pillar parte de los bosques. Si os fijáis es que 15, tío. Te quedas aquí 15 ya. Ni siquiera hace falta acercarlo al bosque. Es increíble, tío. Es increíble. Vale. Necesitamos comida, ¿eh? Eso es importante. No sé si acercarme a estos bosques adyacentes o simplemente aprovechar. Y en cuanto pueda tengo que sacar varias cosas. Tengo que sacar el taller de carpintería. Para lo cual voy a necesitar madera, oro y trabajadores y energía. Vale. Vamos a aprovechar... Y aunque no sea una práctica que a mí me guste demasiado. Vamos a aprovechar el terreno. Ok. Y vamos a colocar por ahí cabañas. Aunque no sean muchas, ¿vale? Bueno, poquito a poco estamos defendiendo bien. Ya están viniendo colonos. Este también está cubriendo decentemente. Vale. En cuanto consigamos comida y esto avance... Seguimos para adelante, Tim. Eh, me estás diciendo... Es que es muy arriesgado, ¿eh? Ponerlo aquí ahora mismo con tantos enemigos. Muy arriesgado. A menos que haga... Así. Y hasta ahí con eso me proteja. Vamos, que hasta que no consigamos comida... Tenemos 60 días después para entiernos. O sea, hay mucho tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Tiempo que hay tiempo. Tranquilidad que hay tiempo, quería decir. Pero es importante también que sepamos... Que hay por ahí, ¿sabes? Es importante. Vale, vamos a dejar uno a distancia. No es que tenga mucha intención de expandirme, al menos hasta no tener... Eh... Un ejército decente, ¿vale? Vamos a hacerla así, a ver si así... Se va acercando un poquito y por lo menos los enemigos que pille cerca... Que los vaya limpiando ella. Vale, voy a necesitar energía. Que yo creo que estaría bien por aquí. Porque, claro, aquí podría poner otra fila de casas, ¿o no? Aquí no podría, ¿verdad? Poner una fila de casas. Podría... Y aquí... Bueno, aquí está bien el molino, entonces. Aquí está bien. Y vamos a poner otra fila de casas... Aquí. Aquí va a haber una muy grande. Vale, seguimos consiguiendo un poquito más de terreno, ¿vale? ¿Por qué? Porque según nos vamos expandiendo nosotros, también necesitamos que... Eh... Que los enemigos vayan empujándose un poco hacia allí. Guay. ¿Entendéis? Bueno, en principio no tiene pinta de que se vayan a mover muchos enemigos hacia nosotros. ¡Anda, mira cómo mola esto! Estamos en déficit de comida. Genial, estupendo. Maravilloso. Necesito energía. En cuanto se construye la energía... Eh... Nos expandimos a los bosques y mierdas así, de hecho, ya. O sea, lo vamos a hacer ya. Mientras nos expandimos... Todo va bien. Es que, de hecho, yo creo que es súper importante que nos expandamos. Y que cojamos esta piedra de aquí. Mira, poquito a poco se van acercando, ¿eh? Ojo. Ojo que poquito a poco, de aquí y de aquí, se nos van acercando. Bien. Eh... Comida. Y en cuanto esto avance, más comida. De hecho, ya voy a ir colocando comida por aquí. ¿Por qué? Porque es que esto no me cuesta nada. Es súper gratuito. Mira, 15. Hago así. Y ya está. De hecho, va a ser de aquí a aquí. Simplemente esto aquí. ¿Vale? Es que necesito comida. O sea, simplemente es eso. Y en cuanto pueda, necesito sacar... 20 de piedra para... Bueno, no. Espera. ¿Qué necesito aquí? ¿40 de madera? Pues... Sí, seguramente esto luego lo rompa. Es bueno que empecemos ya con las granjas. En cuanto podamos, gente. A ver, 5 solo. ¿En serio? Ah, es que los 9 iban aquí. No había calculado yo eso. Pero que me digas que sacas 5 solo, tío. No te creo. Pero bueno. Será lo que se pueda. Oh, mierda. No tenía el modo pausa puesto. ¿En serio? ¿Verdad? A ver, quédate aquí. Y en la ruta está allí. Y tú, quédate aquí en la ruta hasta aquí. Y así la protegemos. De hecho, me estoy expandiendo muy a lo loco, ¿sabes? Sin pensar en que podría venir aquí un amiguito de lo ajeno. Y puede ser que eso haga que tenga un susto. Pero bueno. Esperemos que no. Vale. Más o menos para ver cómo es el terreno. Ok. En cuanto consiga madera, saco esto. Ahí estamos. ¿Dónde lo voy a sacar? ¿Hace qué lado? No lo sé, en verdad. Aquí podría estar bien. Pero entonces voy a cubrir bien esto. Mira, ya me estás diciendo que no puedo pasar por aquí. O porque no tengo madera. Ah, bueno, porque no tengo madera, vale. No pasa nada. Es como esto, tío. O sea, me estás diciendo que por aquí puede pasar un enemigo. Si lo veis en cuadrícula, aquí parece que no. Pero si lo veis en cuadrícula, os dais cuenta de que sí. Que efectivamente puede pasar un puto enemigo. Y liaros la que flipas. Esto no es un zombie, ¿no? Ah, vale, qué susto. En cuanto tenga madera, voy a intentar poner aquí esto, por si acaso. Que no debería de tardar mucho. Que no debería de tardar mucho. Venga, itineración de madera. Cosas. Que me hacen falta. Ahí estamos. Pues sí, mira. Joder, menos mal que he puesto la cuadrícula, coño. Porque si no, menuda putada. Vale. Estamos aquí, protegiendo el terreno, ¿sabes? Desarrollando esto... Esto para bien. Y te voy a tener más o menos corriendo hasta aquí. Porque si no, se puede acercar por aquí algún zombie y liarnosla. Pero bueno, esto lo tenemos bastante bien vallado como para que no haya problemas, ¿eh? También os lo digo. Importante, sacar la cuadrícula. Que aquí la cuadrícula... La cuadrícula manda. Podría poner uno de 9 y otro aquí. Pero como no voy a llegar ahí en esa expansión tan rápido de momento, me conformo con 13. Si hace falta luego moverlo, lo movemos. Pero sí, realmente... Yo creo que por eso los pros siempre están jugando con cuadrícula. Porque si no, a la hora de construir y eso es una putada muy grande. Vale, necesito madera y que esto empiece a... Bueno, esto termine de construirse. En breves deberíamos de tener madera como para poner uno de estos. Ahí estamos. ¿Dónde lo voy a colocar? Pues no tengo ni puta idea, sinceramente. No tengo ni la más remota idea de aquí. Tal cual, si no. En cuanto esto salga, podremos mejorar las casas y a su vez también podremos crear granjas. Y con las granjas, pues ya sabéis lo que ocurre con las granjas. Y aquí voy a poner... Oh mierda, no llego. Vale, o sea, van a ir aquí... Espérate un momento, aquí van a ir las otras. Deberé ponerla aquí mismo. Eso de los Scratching Post, muy importante, ¿eh? Porque os pueden salvar realmente. Vale, os pueden llegar a salvar la puta vida. Y tú, vas a quedarte un poquito, ¿sabes? Un poquito más en este sentido. Porque así es más fácil que cubras, por si acaso viene alguno. Vale, lo que necesitamos son las granjas. Para lo cual tenemos que invertir 400 de oro. Las cabañas son un nuevo tipo de estructura que son viviendas de calidad media para los colonos. Las viviendas de los colonos producen dinero y trabajadores. Los colonos serían más 8, trabajadores más 4 y más 18 de oro. Mientras que estas están proveyendo, pues, 15, 4, 8 y 2. O sea, más del doble producirían de dinero. Vale, pero no. Lo que vamos a investigar ahora mismo es la granja. ¿Por qué? Porque la necesitamos muchísimo. Pero eso sí, otra filita de... Otra filita de estas no van a molestar a nadie. Vamos a dejarla así simplemente para tener esa protección ahí, ¿sabes? Que no perdemos nada. Sé que seguramente pierda la pantalla si viene una cantidad de enemigos muy grande. Pero bueno, en principio yo creo que vemos bien, ¿vale? ¿Y qué necesitamos para esto? Piedra 20. Uf, necesitamos sacar uno de estos. Mira, podríamos haber puesto una aquí y otra aquí. Y sacaremos 5 y 3. Pero no vamos a poder. Es que tener que quitar esto ahora mismo sería una putada. Simplemente me quedo con esos 5 de roca y ya está. Tampoco voy a necesitar tanta, tanta, tanta como para... ¿Sabes? Cuando vaya mejor la economía ya me centraré en eso. Mira, este que se está acercando aquí... Vamos a ver si le daría tiempo a la itineración. Uy, 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 ojo, ¿eh? Vale. Joder, con el Scratching Post, de verdad. Bueno, más o menos coinciden las mismas líneas, ¿sabes? Tampoco hay tanto problema. Pero sí, en cuanto termine esto empiezo a colocar granjas por aquí. Me hincho a comida. Aquí podría colocar seguramente una. Me hincho a comida y con eso ya podremos avanzar. Y en cuanto extraigamos suficiente piedra, centro de infantería y a correr, ¿sabes? Que es lo que nos hace falta. Vale. Vale, vamos a ver un poquito, por lo menos, qué tal están los enemigos. Si hay muchos acercándose o no. Vale. ¿Qué has hecho? ¿Todavía estás investigando? Vamos a aprovechar esto para expandirnos. ¿Qué nos va a hacer falta? Veis, este de aquí, este tonto de aquí ya está yendo a atacar esta... esta mierda. Oye, ¿dónde se me quedó el... el ranger, tío? Aquí tenía yo un ranger por aquí funcionando. Vale. ¿Hay otras unidades que se preocupen? Vale, vamos a hacer así. Y por si acaso vamos a poner una de estas aquí. Simplemente por si acaso vienen de aquí de la esquina, ¿me explico? ¿Estás seguro? Esta está aquí cubriendo, esta ya se ha muerto, pues podemos seguir teniéndola aquí. Y aquí también, vale, ya se han investigado las granjas, así que nos vamos a por las granjas a fuego. Energía 4, madera 30, oro 300. Pero mirad, o sea, por poquito no puedo conseguir 60. Por muy poquito, ¿eh? 78, 81, o sea, mira esto, tío. Hola. Hola. La cantidad de pasta que puede sacar, es increíble, ¿eh? La cantidad de pasta no, quiero decir de comida. Es muy jarta, ¿eh? la historia. Esto es como, ¿sabes? Muchísimas cabañas. A ver, ven aquí. Ponte desde aquí hasta aquí. Así si vienen por aquí por la esquina, también lo sabremos. Vale, vamos bien, team, vamos bien. ¿Qué día es? Día 5. Tenemos, ¿cuántos? Por 144 y ya podemos empezar a sacar granjas en cuanto queramos, ¿eh? Buah, 63, 65. No llegaría a molestar. Casi que la prefiero aquí. La prefiero aquí y cuando tenga más, más. Necesito comida, vale. Y en breve es energía también. Vale, va bien la cosa, va bien, team. Va bien. De hecho, no me importaría reforzar los muros estos. Por el simple hecho de que no lleguen a molestar demasiado. Y ahora ya las cabañas ya no me importan tanto porque como es una zona ultraverde, aquí las granjas es donde sacan el máximo rendimiento, ¿sabes? Puedes colocar cabañas si te apetece, pero vamos. Que en cuanto termine esta voy a poder hacer casas las que quiera más. Vale, vamos a ver. Otra por aquí, que es un lugar seguro. Por aquí no puedo más, ¿no? Vale. Pues en principio por aquí está de puta madre, gente. Es que vamos, en cuanto me empiece a expandir vais a flipar. Con esto gano un poquito más de espacio. Aquí te puedo romper. Y qué coño, o sea, ya que estamos vamos a cerrar un poco por aquí. F4, ante la duda F4. ¿No hay recursos suficientes, en serio? Te doy así la cara. Vale. Va bien la cosa de momento, team. Va muy, muy bien la cosa. Voy a seguir plantando de estas y voy a seguir expandiéndome. Y ahora es cuando voy a ir a por esto, a por piedra en cuanto lo tenga. Le queda una itineración más. Hasta la próxima itineración podemos dedicarnos a plantar cabañas y a conseguir casas las que podamos, ¿sabes? O sea, más descaradísimamente. Selecciono un área sobre un terreno despejado. Qué putada, tío. Vale, así. Hasta quedarnos en déficit de comida. Que además ya está en breve. Vale. Tú te vas a quedar más o menos de aquí a aquí. Y por si acaso viene algo. Bueno, aquí sería importante cerrar. Si os fijáis no es mucha la madera que usamos. Es más bien selectiva en puntos concretos en los que nos tiene que dar tiempo a defender si viene algo, ¿entendéis? Esa es la clave. Eh, 15 de roca. Espera, ¿en qué ego estoy gastando yo la roca? Ah, no, es que no ha terminado esto. Vale, vale. No he hecho nada. Lo mismo ahora. Volvemos a ganar más distancia. ¿Por qué? Porque así nos da tiempo por si acaso vienen enemigos. Y estamos defendiendo a esta altura, pues... GL, ¿sabes? Y no hace falta hacer muros dobles. Simplemente pillar bien el terreno. ¿Qué tal vas tú de veteranía? 32%. Bueno. Tampoco se puede pedir demasiado. Lo mismo aquí. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Que vaya puleando unos cuantos zombies y que vaya defendiendo. Bien, tenemos 20. Es hora de empezar con nuestro ejército. Que nos hace falta energía 6. Me cago en la energía y en todo lo que se menea. Vamos a ver dónde puedo colocar yo esto. Uy, qué bueno que pueda colocarlo por aquí casi al lado, ¿sabes? ¿En cuanto pille energía? Uy, 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 cuidado que este es de los corredores. Ok, vamos a hacer esto. ¿Estás seguro? Vamos a mover temporalmente. Joder, es que esto está aquí, además. Y esto está aquí, esto está peleando. ¿Vale? Sí, dime, pero hazlo rápido. Sí. Straight to the heart. Gotcha. Right between the eyes. Uf. Bueno, ya se ha pasado el mal trago, joder. ¿Vais a venir muchos más? Pregunto. Os lo vais a estar por aquí dando por culo un rato. Estás atacándome el muro, pero tú eres tonto, niño. Eres tonto. Te pasaba en la cabeza. Vale, ya tenemos energía. Hora de sacar a nuestros rangers. Porque cuanto primero limpiemos, primero podremos empezar a prepararnos, ¿sabes? Mira, aquí tengo nuestra primera. Y una cosa que voy a hacer va a ser expandirme, que me va a hacer falta. Voy a hacer mucha falta. Para tomar terreno, ¿sabes? ¿Qué? ¿Acabas con el compi? Bota un puto esquema. Desde aquí vas a estar defendiendo por ahí. Bueno, vamos bien, vamos bien. Nos hemos expandido bastante bien. Nos estamos expandiendo, de hecho, bastante bien. Otro por aquí. Y en cuanto podamos, más. Porque esto de aquí, luego lo romperemos, este muro. Pero ahora mismo me interesa sacar soldados y expandirme hacia ese lado de ahí. Me interesa expandirme hacia aquí. Vale, hacia aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta zona la tengo medio vigilada. Entonces, en cuanto tenga esto aquí construido, voy a empezar a sacar aquí los soldados y empezar a empujar hacia este lado. Y cuando tenga 20 de piedra, repetimos. Oye, ahora que me estoy dando cuenta, esto de aquí no está... Espérate un momento. Esto de aquí no está... Esta parte de aquí no estaba siendo vigilada. Podría haber venido en cualquier momento un zombie y reventaron la puta cara. Atención. Building completed. Un nuevo chat. Vale. Ok. ¿Qué? Vale. Pues sigamos. Nos falta comida y esto está construyéndose. Así que es buen momento para meter... Una granjucha, ¿no? Una granjucha por ahí. Pero, ¿sabes? Un lugar... En un lugar en el que no vaya a molestar demasiado. Buah, es muy cerca de los zombies. Muy cerca de los zombies. Me quiero expandir, pero estoy jugándomela. Me quiero expandir, pero me la estoy jugando bastante. Pero me la estoy jugando bastante. Pero no pasa nada, ¿eh? El que no arriesga no gana, gente. Este juego es así. Vale. Llegale bien, eso es. Buah, por favor, empezad a sacar soldados ya. Esto lo voy a poner en el 2, como siempre. Empiezo a sacar soldados, pero ya. Sin parar. ¿Sabes? Voy a crear una línea así y los voy a ir sacando hacia este lado. Bueno, necesito comida. Vale. Voy a tomar este lado de aquí y a través de la expansión de este lado, ¿sabes? Voy a ir consiguiendo un pequeño ejército y pudiendo expandirme. Tú deberías de llegar a tiempo, ¿no? Según mis cálculos, ¿o qué? Atención. Building completed. Crow, estás jugando mucho. ¿Qué me están atacando? ¿Dónde me están atacando? A ver, espera. Ni siquiera has llegado a tocarla. Ahí ya me lo has marcado, cabrón. Vale, empujemos. Un buen momento para empezar a empujar. Y empezar a tomar el bosque para nosotros, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos muy bien, Tim. Vamos muy bien. 252. ¿Cuáles son las condiciones de victoria? Tierra fértil, vale. Aparte, esto nos ayudará a muchas otras cosas, como por ejemplo, es que de todo, de todo. O sea, realmente. Tendría que sacar uno y empezar a expandir hacia este lado también. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde, tío? No lo veo. Tío, no hay nadie. ¿Qué? Hostia, míralo al hijo de puta. Mira el comemierda, ¿eh? No es mal que estoy atento a los avisos del mapa, si no te lo contaba yo, ¿sabes? Si no te lo contaba yo. Vale. Sigue sacando ahí todos los que puedas. Vamos a ir expandiéndonos hacia aquí. ¿Aquí hay enemigos? No. Vale. Ahora mismo es lo que nos interesa y seguir expandiéndonos también con casas, ¿eh? O sea que uno de distancia. Y otro pack de casas. Uy, esta no. Si lo hacemos así, enseguida tendremos un ejército que vais a flipar. Ya puedo volver a sacar otro de estos, que es lo que me interesaba a mí. Y producir los dedos en dos. ¡Bum! Otro más entrenado. ¿Que necesito piedra? No pasa nada, la recojo. Easy peasy. No hay muchos, pero ojo. Voy a tratar de atacar. Eso anda. ¡Eh! 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 Por Dios, acaba con eso. Por favor, ¿eh? Cuanto antes, además. Y tú, ataca a este aquí. Que me la consumen y me la lían, ¿eh? Joder, de verdad. Me habéis asustado que flipas. Me habéis asustado que flipas. Me habéis asustado que flipas, ¿eh? Te lo digo. ¿Aquí hay alguna rota? No, ¿no? ¿Y aquí? Esta la vamos a reparar. En principio, nada más, ¿no? Esto te da tiempo a romper, la verdad. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien. Eh... ¿Que tengo otra arquera por aquí? Pues vas a empezar a atacar aquí. Espérate un momento. Atacando. Pero quieres atacar aquí. ¿Quieres atacar a esto? Que si se llega a colarla, liamos que flipas, hermano. Mira, no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. Y me estás poniendo un poco enfermo. ¿Sabes? Eh... Porque tú tienes... Ahora acabas de pulear un mogollón de enemigos. Y tú no estás atacando a quien tienes que atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mogollón de enemigos está ahí jugando... A la petanca. O no sé yo a qué. Sin energía, vale. Ahora me encargo de esos. No pasa nada. Uy, que por un momento pensé que podía poner uno de estos de energía aquí. Estaba yo más contento. Que otra cosa. Vale. A ver, en principio si algo así no deberían de pasar. Y lo mismo por el otro lado. ¡Ataca! Por favor. Vale. Espera, si hago así... Vale, ahora están los dos seleccionados. Vamos a sacar todo lo que podamos, eh. O sea, necesitamos de eso ahora mismo para expandirnos a full. ¡Hostia, con los corredores! ¡Qué pesados que sois! De verdad, eh. Te lo prometo. ¡Qué pesadilla, señores! Vamos a mandar algún aquí. Y sigamos avanzando. Poquito a poquito, ¿vale? Un suave, suavecito. Porque no sabemos qué es lo que puede haber. Por ejemplo, esta madera de aquí ya la podemos quitar. Y necesitamos más comida. Que nos hace falta energía, vale. De hecho, me voy a despreocupar por una temporada de energía, porque aquí voy a colar en cuanto pueda otro. Pero bueno, eso será en otro momento. Sí, tengo uno de energía por aquí fabricando, no sé si no me equivoco, ¿verdad? Venga, tú empuja hacia allá. Venga, tú empuja hacia allá. Que así cubres un poquito esta zona. Tú ya puedes empujar hacia allá. ¿Dónde? Venga, atacad. Que no tengo todo el puto día. Vamos a seguir empujando hacia aquí. Y poquito a poquito. Vas a hacer más o menos así. No, bueno, no. Tú vas a hacer... Me estás tocando ya lo que vienen siendo los cojones, hijo. Ya tenemos bastantes arqueras, ¿eh? ¿Dónde? Putos corredores, sois muy pesados. Vamos a mandar alguna hacia allá. Mientras tanto... Vale, vamos bien, entonces. ¿Por qué han podido pasar por aquí? Pues no lo sé, pero... Eso significa que también podrían haber pasado ellos. Vamos a creer que si vienen por aquí, ¿vale? Atacarían directamente a esto. No pasarían por aquí. O sea, realmente subían. No les haría ignorarla. ¿Vale? Que es la cosa. Y ahora vamos a continuar con nuestra expansión de comida, energía y demás, ¿vale? Porque nos hace falta. Nos hace mucha falta. 55, 68, 68, 60, 84. Con esto tenemos para hacer casas. Pero vamos, una temporada grandísima. Y vamos a hacer otra cosa. Que es simplemente hacer así. Por si acaso vienen enemigos de este lado, ¿vale? Que ataquen... Porque los muros... Esto es un scratching post. Ya lo había explicado en el otro episodio. Lo que hacen es básicamente de parada antes de que haya enemigos, ¿vale? O sea, si llegan los enemigos van a atacar directamente ahí y nos da tiempo a reaccionar. No está tiempo a reaccionar. A ver, no es la forma más clean de hacer esto, pero tampoco. Ya dije que no era un pro. Sí que me lo puedo pasar en difícil, pero no soy tan eficiente como los otros, vaya. Y vamos a hacer así también, que no perdemos nada. Y nos dejamos de tonterías, ¿vale? Comida. En cuanto se procese la comida, continuamos. Y aquí me hace falta madera. Con lo cual, aquí voy a poder poner madera. Aquí debería de poder poner más madera. 12 de madera. Y dentro de poco podré poner aquí más. Estupendo. Cuando puléis varios enemigos, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es mover las rangers. Dejas esta holdeando. Y esta de aquí. Empiezas a corretar alrededor. Y que vengan los que quieran. Como si quieres pulear... Bueno, a ver. Tardarías más, ¿vale? Pero sí, puedes mover a varios. Puedes jugar un poquito con el Space. Voy a necesitar a varios, pero vamos. Que moverlos los muevo. Te lo digo yo, que se la lío. No llegan a pegarme nunca. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a avanzar un poquito. Y tú, mientras tanto... ¡Eh! Tú ahí. Atacando, que son seis. Siete. Bien hecha la jugada, ya veis. Podemos quitear una gran cantidad de enemigos. Que de otra manera nos podrían poner en jaque, ¿sabes? Tú estás aquí. Vale, pues una de estas se va a ir aquí. ¿Y vosotras? Así, ¿vale? ¿Por qué estáis todas aquí? No lo sé. Realmente, o sea, no sé qué coño... Tú estás cubriendo, tú estás cubriendo, tú estás cubriendo. Entonces. Tú estás cubriendo, entonces ¿por qué hay tantas aquí? Tantas tengo ya. Me cago. No había yo caído en eso. Que podría ser que tuviesen un huevo de ellas. Vamos a montar estas. A ver. Vale. Vamos a sacar todas las que podamos. Y más casas. Tenemos, si os fijáis, comida por un tubo, ¿eh? O sea, tenemos comida, pero para parar un puto tren, no. Lo siguiente. Tenemos comida para hacer lo que queramos. Y ahora con estas vamos a ir limpiando. Venga, ahí está avanzando un poquito a poco. De hecho, creo que voy a dejar un solo ejército. Cubriendo fronteras. Con vosotras aquí. Carabicho. Y a ti te voy a llevar a otra zona que está un poco menos protegida. Pero eso básicamente. Así. Vosotras, ven. Venga, poquito a poco, gente. Que vamos muy, muy bien, ¿eh? ¿Cuánto necesitamos? 60 días. Estamos en el día 11 y tenemos 360. Recursos, los que podamos querer y unos pocos más. No podemos sacar más soldados porque directamente no hay tiempo. ¿Sabes? Si no, podríamos alguno más. No hay tiempo para... Me refiero, no hay tiempo para sacar hierro suficiente, ¿vale? Pero perfectamente podríamos aquí... Colocar otro de estos. Hacer control 2. Espérate. 1, 2, 3. Coño, no puedo seleccionarlos a los 3. Ah, vale, es que no están... Vale, vale, no he dicho nada. No sé cómo se quita. Pulsa aquí, pulsa el botón derecho con las teclas contra el 1 para guardar la selección actual de este equipo. La verdad, bueno, pues nada. Ahora, si le doy al 2 y al 1, se seleccionan las unidades todas de una vez. Ahora, ya está. Quería dejarlo todo en el 2, pero bueno. Era para seleccionar los 3, pero este no se considera todavía como... ¿Sabes? Como... Como óptimo. No quiero expandirme tanto, en realidad. Quiero expandirme hacia aquí abajo, que es donde estoy conquistando. Y veo que necesito energía. A ver, pueden pasar por aquí o no. Vale, y ahora aquí ya sí que puedo cerrar sin problema. Vale. ¿Veis? Estos de aquí son los que me asustan. Corredores que hayamos podido pulear sin querer. Y que me lleguen a liar, ¿sabes? Un poquito la... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Espera. Atacad. Pero atacad. ¿Sabes? Oleadas aleatorias un poquito de corredores. Que puedan venir por donde no tienen que venir. Y que me la lien. ¿Veis? Sí. ¡Todo tiempo! Vamos a dejar hasta aquí por si acaso. Haciendo así. ¡Eh! Calma, ¿eh? Y tú. Tampoco es que te tengas que quedar muy adelante, ¿sabes? En plan... Así ya. Vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, Tim. Y a ti lo mismo. Te voy a decir. Que hagas esta distancia y tú... De hecho... ¿Qué coño? ¿Veis? Ya venía un corredor. O sea, es que siempre lo mismo, tío. ¿Qué? Sí. Podrías parar de atacármelo todo, ¿no? Por eso precisamente tenía hasta aquí. Vale. En cuanto tenga un buen número de soldados y reviente esto... Esta parte ya no me tendré que preocupar más por ella. Lo que estoy pensando es... Madera voy bien. Dinero voy bien. Lo que me hace falta es comida y gente. ¿Verdad? Ahí estamos. Lo que no sé es cómo anular una selección. ¿A ver si? ¡Oh! No era eso lo que quería hacer para nada. Pero para nada. Me acabo de liar muy heavy. ¡Vamos, wake up, tío! Mira lo que hacemos. Es que claro, si no la lío un poquito... No me lo paso bien, ¿sabes? No es suficientemente interesante la historia. Vale, no pasa absolutamente nada. Todo está bien. No hay muchos, pero bueno, nos dará tiempo simplemente a defender y va a decir... Cacho pesaos. Si tenemos por lo menos un pequeño grupo de unas, un pequeño grupo de otras... No hay muchos más enemigos en el mapa en principio. Vale, o sea, es lo malo de expandirte de un solo lado. Tienes un lado controlado, pero los demás poco defendidos. Tampoco espero que vayan a venir muchos enemigos más allá de los que pule yo. No os voy a engañar. Y vamos un rato sin tirar de economía. Y eso se nota. No, espera, esto sí, no. Mejor... Mejor así. Tampoco os flipéis, ¿sabes? Podéis llevar unos cuantos enemigos de una. Más no. ¿Cuántos sois aquí? Nueve y aquí. Nueve. Si es que lo hago... Lo hago hasta que parece difícil de hacer. Oh, perfecto. Es que voy con una economía tan sobrada, tío. Que a ver, los pros pros se expanden en todas direcciones a la vez. Pero ya os dije que a mí me costaba mucho más eso, ¿vale? No estoy tanto de jugar. Pero aún así, o sea, no sé. Llevo una economía que da puto miedo. Llevo una economía que da puto miedo. No, a ti te necesito. Vosotras lo único que tenéis que hacer ahora mismo es defender en esta dirección. Muchos enemigos en el resto. De vez en cuando voy echándole un ojo al mapa, ¿vale? O sea, aquí. Para ver si vienen de estas tres direcciones. Pero en principio no veo yo que haya aquí mucho problema. Esto está bien defendido, ¿no? Vale. Importante ir expandiéndonos según vayamos avanzando, ¿vale? Porque si queremos que haya... Bueno, espérate, no sé yo. Espérate un momento. Espacio de uno. Sí, justo. Joder, queda perfecto. Lo he dejado perfecto. No, en realidad no. Porque tendría que dejar espacio para otro más. Espera, no. Necesito... Aquí no valdría... Aquí valdría, creo. Aquí sí que valdría. Tampoco valdría de ese lado. Tendría que ser una más allá, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ala. Avanzad un poquito. Y vais limpiando todo esto. Mira todos los enemigos que hay por aquí. Cuando esto termine, vamos a fuego. ¿Qué tal vamos de joder? Si es que tenemos una cantidad de energía, de comida, de todo, tío. Tenemos demasiado de todo. Y estas de aquí las romperé luego y las expandiré hacia allá, ¿sabes? Pero bueno. Ah, eh... Si ahora le doy al 2. Vamos a poner unidades de 3 en 3. Les vamos a decir que salgan aquí. Estuvan con estas. Tenemos 27. No, no tenemos tantas, ¿eh? No flipemos. No hay muchos. Son todo corredores. Pero bueno, con calma. Bien, ranger. Una unidad ranger. Ya veterana, vaya. Cuando tengamos limpia esta zona, esta parte del mapa ya será nuestra. Y ahora nos tendremos que preocupar porque vengan enemigos. En principio no deberían de poder venir enemigos. O sea, no debería de poderse. Si está limpia, está limpia. Antes del día 60, ¿eh? O sea, yo creo que en el 30 lo sacamos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Vale? Estas están ya en modo... Sabes, en modo limpiémoslo todo. Acabemos con la invasión zombie. Y dejamos el resto en paz. Oye, 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 oye. Que me las matáis, ¿eh? Calma. Que me las acabas matando y me voy a cabrear muchísimo. Vale, ahí. Vale, vais bien. Vais muy, muy jodidamente bien, ¿eh? Ojo. No me importa cerrar ahora mismo porque, como estáis viendo, tengo muchísima... Muchísima... Economía, o sea... De todo, de todo. Tengo demasiado de todo. Hostia, me han matado un... ¿En serio, de verdad? ¿Por hacerlo tan mal? Nada, rápido. No tengo todo el día, ¿eh? Vale. Importante. Ir expandiéndonos... Bastante. ¿Hasta dónde están los límites del mapa? Hasta aquí. Entonces esto realmente no me hace falta. O bueno, sí, me va a hacer falta por el hecho de que... Bueno, sí, sí, sí que me hace falta, sí. Estoy ya limpiando los bordes del mapa. Y en principio creo que no me haría falta mucho más. Más allá de simplemente tapar por aquí. Uh, 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 la cantidad de zombies que hay por aquí, ojo. Ojo que al final pueden liárnosla, ¿eh? Con cuidadito. No son los límites, por aquí. Vale. O sea que en principio que necesitamos seguir construyendo casas. Podríamos colocarlo aquí. El edificio está bloqueando el acceso a otro edificio. ¿De qué hablas? No sé si pueden salir enemigos, pero bueno, por si acaso, sabes. Que ya digo que lo dudo bastante. ¿Cuántos sois por aquí? Nueve. Eh, cuidado. Tú puedes con eso. Tú puedes con eso. Vale. Pues nada. Vamos a seguir limpiando hacia ese lado. No es cuestión ahora mismo de seguir sacando más soldados. O sea, de seguir sacando más historias. Pero bueno, por si acaso, sabes. Venga ya, en serio estoy en los límites. Bueno, pues esperemos que esto no lo ataquen de una. Esperemos. Esperemos que de aquí no puedan salir enemigos aleatorizados. Mira todo el pedazo de ejércitos que estoy creando aquí, ¿eh? ¿Cuánto eran? ¿600? Pues nada, sigamos trabajando en ello. Ah, mierda. Este no... No, todas no. ¿Te imaginas, tío? Eso de... Eso de forzarte a romperlas todas debería estar prohibido. O sea, por ley. Es que creo que si hago así, puedo poner una aquí y dejar espacio aquí para otra casa y hacerlo simétrico. Poner aquí dos. Pero con calma, ¿eh? O sea, holdeáis aquí sin mucho más, ¿eh? Pues estoy viendo yo muy peligrosas. Ah, no debería... A ver, no van a venir tantas. O mejor dicho, no son tanta cantidad como para que haya un problema. Pero por si acaso... Vamos a hacer así. Mira uno ya acercándose. Pero ¿cómo estás contando, paleto? Es que me jodes porque... Me jodes a hacerlo bien. Me obligas a hacerlo bien cuando no tendría... Esto realmente aquí no tendría que estar. No es necesario. No puedo expandirme más allá. Esa zona eléctrica ahí no es necesaria. Que haya un enemigo aquí es que no me lo creo, tío. No, pero no des la vuelta, retrasada. Quédate bien. Que pueden seguir saliendo enemigos. Espera ya, tío. Si he limpiado esa zona para algo. ¿A qué me estás contando? La estoy limpiando para poder expandirme precisamente, ¿sabes? Y sabré dónde están los límites. Esperamos, que ya estamos viendo que los límites... Más o menos hemos llegado a uno de ellos. 600 necesitábamos, era. Población de colonia, 600. 60 días. Vamos por 15 y tenemos 436. Podríamos... De hecho, deberíamos de empezar a pillar esto. El mapa no lo vamos a poder limpiar de zombies, ¿sabes? ¿Qué haces, loca? ¡Hala! Pulea más enemigos, di que sí. Tú ni te rayes. Espérate un momento. Los mandan... Los hacen rodear todo esto porque... ¿Cómo es eso posible? A ver... Hola. ¿En serio? ¿De verdad? Vale, no, pues mándalos aquí. Ya está. Vamos atacando desde ese lado. No me ataquéis los muros. No me ataquéis los muros. Que es algo que me jode y bastante. ¿Dónde? Esto es el grupo de movilización rápida, ¿sabes? Vamos a reparar esto, por si acaso. Espérate. Voy a decirle al centro de mando que las coloque un poco más hacia la derecha, por si acaso necesitamos ver. Pero vamos, que tenemos 42 rangers, ¿sabes? Que podemos limpiar esto como queramos. Bueno, ya que tenemos que llegar a 600 y si no, no vamos a acabar más o menos nunca. Ah, mira, si pudiéramos colocar otra aquí incluso, vale. Me quedo, me lo quedo. No hay suficientes recursos. Me cago, me quedo sin comida. ¿En serio? ¿Eso puede ser? Mira, 71. ¿Y qué me haría falta de energía? Me cago en la energía. Siempre dando por el culo, tío. Puta energía. No te preocupes, que no va a hacer falta energía en bastante tiempo. Vale. Vale, defendiendo por ahí. Es que, si os fijáis, me interesa expandirme hacia donde estoy creando, ¿vale? Entonces, si estoy creando hacia aquí, el límite está aquí, pues lo que me interesa es ver hasta... Yo qué sé, como mucho, hasta aquí. Hasta aquí, mismamente. Me interesaría. Grupo de movilización rápida. Adelante. Venga, y vosotras que estáis aquí de renegada, ¿sabes? Por la puta vida. Vamos a decirles que ven hasta aquí. Todo lo que se vaya acercando lo van a ir matando. De la que se mueven, ¿sabes? Vale, comida estoy fabricando, energía estoy fabricando. En cuanto tenga más, voy a por más. Que necesito trabajadores. Oro. Vale. Me interesaría... Es que, claro, necesito expandirme hacia allá. Y para eso... Es que no sé muy bien cómo lo haría, en verdad. No sé hacia... Hasta dónde puedo expandirme. A ver, espera. Vale, puedo cerrar aquí. Mismamente. Por ese lado, en cuanto a eso. Ok. Incluso teníamos hierro por si queríamos sacar soldados, ¿sabes? Bien, ya tengo el edificio completado. Joder, menos mal, energía. Y oro en cuanto venga. Vale. Expandirnos, ¿eh? Importante. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a llenar de casas. 492, 73, 61... Vale, es hora de empezar a mejorar unos cuantos núcleos de casas. Estas mismas. ¿Qué necesito? Madera 12. Uh, me hace falta madera. ¿Debería haber pillado madera por aquí? Quizás. Sí, seguramente sí. Me hace falta oro. Joder, con el oro y la madera y su puta madre, tío. De verdad, qué pesados que sois, ¿eh? Habéis muerto muchas de aquí, ¿no? Seguís siendo nueve. Seguís siendo putas diosas de la guerra, ¿eh? Ojo. Venga, todo lo que pilláis por ahí, lo reventamos. Eh, mira estos corredores de aquí, ¿veis? ¿Cómo hay que tener más cuidado que otra cosa? Ven, 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 ven. Calma, 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 calma. Vamos a cerrar esto bien, por si acaso, que no sabemos muy bien lo que puede pasar. Ni quién puede venir por ahí. ¡Ay! Eso no ha sido gracioso. ¡Ataca! Lo que me jode es eso, que puedan estar saliendo todo el rato, ¿sabes? Se murió, ¿no? Ok. Pulsemos un poco hacia allí, ¿no? Que puedan volver a salir otra vez aquí es algo que me toca a los cojones que flipas, ¿eh? Te lo digo. Me toca a los cojones que alucinas. Vamos a mejorar casas. ¿Cómo se hacía para mejor...? Es que no me acuerdo cómo era. Darle a la U era. Para mejorar automáticamente varias casas, vale. Podría hacer una de estas... Este edificio debe situarse en un bosque, ¿hola? ¿Dónde está situado? En una cabaña, supongo. Vale, no. Esto no me interesa. Esto me interesa que sea más eficiente. Tengo que derivar unas cuantas rangers a defender esto por aquí. No, de hecho, tengo que dejar unas cuantas... Yo qué sé. Unas cuantas por aquí defendiendo. Otra por aquí. Defendiendo esto. Estas me las llevo aquí. Es que por aquí pueden venir enemigos. O sea, no tiene mucho sentido, en verdad. Voy a aprovechar a cerrar con estos árboles de aquí. Ya que por aquí ya no me dejaría. O igual sí, mira, me dejaría hasta aquí. Pero vamos, que tienes que andar dejando por ahí, ¿sabes? Pequeñas cantidades de rangers. Cuando aquí realmente no haría falta tanto ejército. Sino más bien simplemente tener las... Tener la economía bastante eficiente, ¿sabes? Defender de vez en cuando y ya está, no tanto. O sea, no voy a hacer más ejército que esto ya. Automáticamente no voy a hacer más, me niego. Vamos a ver, ¿por dónde podemos cerrar? Podemos cerrar por aquí. Y en cuanto tengamos más madera, acabar con esto. De hecho, 4.96. Día 16. 4.96. En cuanto venga oro, vamos a full. Vamos a acabar con un grupo que había aquí bastante molesto. De zombies. Venga. Defendamos por ahí. Ahí estamos defendiendo. Ahí estamos defendiendo. Vamos a dejarlo defendiendo por aquí. Y en cuanto tenga madera, cierro aquí simplemente para estar tranquilo. Estas están defendiendo hasta aquí. Bien. Todos estos muros de aquí los puedo romper. Y por lo menos recuperar algo de madera, ¿sabes? Uy, joder. Una casa que pones, creo, y la pones más, coño. Esto por aquí. Y vamos a upgradear otro grupito de casas. Y con esto aumentarán mucho nuestra... Vale. A estas las voy a poner aquí protegiendo esto, ¿vale? Hasta que consigamos suficiente madera. Estos van a salir hasta este punto. De hecho, ya que tengo esto y esto protegido, las voy a empezar a sacar hacia aquí. Y aquí que limpien, ¿sabes? Que limpien. Que limpien, que limpien. Ya veis, ¿eh? O sea, nos hemos expandido cojonudamente. Hemos cogido de aquí y de allá hasta que no nos ha hecho falta más. Y punto. O sea, sin más. Estas a mejorarse, ¿no? Deberían de... Que me falta comida. Pues buen momento. En cuanto consiga comida... O sea, en cuanto consiga eso... Poner ahí a producir. Y también necesitaría energía, madera y oro. Ok. Joder, ni puedo hacer madera. Más cerca que puedo hacer es cinco. Qué triste. Qué triste que solo puedo hacer cinco, tío. Unidad veterana. Vamos a mover este ejército aquí, por si acaso. Tengo varios frentes, ¿sabes? Abertos. Por si acaso vienen enemigos, simplemente. Y voy cerrando cuando puedo. Pero es que ahora mismo la madera me interesa en mejorarlo. 544. Vale, vamos a llegar ya. ¿Qué necesito? Comida. Ah, amigo mío. La comida. Que se me olvidaba. 60. 71. Y ya. Y energía. Que me hace falta más madera. Pues nada. Es que genero 61 cada 8 horas, ¿eh? 61 de madera cada 8 horas. Se dice pronto. Se dice poco. La LVP. Se dice poco. Deja de aterrorizar a los aldeanos, hombre. Caramono. Ay, pues nada. La vida feliz del que sabe hacer economía eficiente. Mirad. Es que se ve guapa la ciudad, coño. O sea, no sé. Se ve chulilla. 544. Pues nada, sigo gradeando. Me hace falta comida. En cuanto esté la comida, vamos a fuego. Y me hace falta energía también. Mierda, no he cerrado aquí, maldita sea. Oh. Vale. Vosotras. Vais a estar haciendo esto. Y vosotras. Que estáis por aquí. Vais a ir haciendo esto. Y espero que por aquí no venga nadie. Que en principio no creo, porque son de estos que se mueven poquito. ¿Qué me hace falta? Madera. Maldita sea la madera. Que encima no tengo ya más bosque del que sacar madera de los cojones, ¿sabes? Podría sacarla de aquí, pero es un poco arriesgado a que vengan otros tontos. Pero bueno. Habrá que esperar, es cuestión de esperar simplemente. En cuanto subgrade en esta se ha ganado la partida. Día 18 me ha llevado y nos daban 60 días, eh. Ojo. Y nos daban 60 días. ¿Qué tengo? 592. ¿Qué eran? A ver. Condiciones de victoria 600. Colonia 592. Vale. Seguradea y ya está. Seguradea, viene el amiguito este y listo. Easy boy. Easy mapa, eh. O sea, realmente. No mueras, no mueras, no mueras. Compañera. 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 Bueno, pues nada. Bastante fácil, la verdad. Que tenemos 592, joder. Uy, gradeate ya. Ah, no, es que tiene que venir el tren. Vale, pues sí. Ahora que viene el tren, ganamos. Ganamos. Pling. Se podría haber hecho en... Yo creo que en 12 podría haberlo hecho mejor. Pero bueno, me han dado 60 días y lo he hecho en 19, tío. O sea, más de la mitad. Menos de la mitad me ha sobrado. O sea, más de la mitad me ha sobrado, sí. Me han sobrado 41 días, tío. Holy fuck. Bien, bien. Vamos bien, ¿no? Con la campaña, yo creo. Vamos bien. También tenemos que mejorar mecánicas en plan de hacer todo este proceso mental hacerlo más rápido. Pero bueno. Por aquí lo dejamos, gente. Por aquí lo dejamos. No sé si tengo algo nuevo. No, no tengo nada nuevo. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. El Prado del Cazador, si os ha molado como siempre, podéis ponerlo con un like. Nos veremos en el siguiente episodio de Day Arbelions en Desafiante. Y nada, hasta la próxima. Un saludo.